Las y los diputados de Morena trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas las oaxaqueñas. Por eso, reformamos la Ley Estatal de Salud para garantizar que las mujeres embarazadas tengan atención médica preferencial, gratuita y oportuna, sin que sea una limitante el hecho de no contar con seguridad social. Nuestro trabajo tiene un solo objetivo, legislar por el bienestar. Diputada Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, 65ª Legislatura